el actuar ineficiente y responsable del órgano electoral plurinacional y la posible intervención en estos asuntos del Poder Ejecutivo. Mi declinación a la candidatura presidencial para las elecciones generales del 20 de octubre del 2019 es irrevocable y de apego a la Constitución, publicaba Jaime Pazamora con este supuesto documento que establecería el rechazo a esta declinación a su candidatura por parte del Tribunal Supremo Electoral. Minutos después de que esto ha sido compartido por los medios de comunicación a raíz de que la fuente es justamente el candidato, es que sale este otro comunicado del Tribunal Supremo Electoral. Aseguran que este documento es falso y envían lo siguiente. Dice comunicado es falso, resolución sobre el PDC. Envían la fotografía con justamente la información de que el comunicado que se ha dado es de manera falsa. El Tribunal Supremo Electoral comunica que el documento que circula en redes sociales sobre el supuesto rechazo de la sala plena a la renuncia del ciudadano Jaime Pazamora a la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano es falso. Al momento el tema no fue tratado por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. En cuanto así sea, se dará a conocer por los medios que correspondan y oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Anoche, en todo a pulmón, el vocal Antonio Costas también se refirió al tema y dijo lo mismo, que no se había tratado y que se lo iba a hacer antes del 19 de julio, que era la fecha fatal para la presentación de la lista de candidatos.